Ahora los invito a viajar imaginariamente aquí muy cerca a la localidad de Pilar porque se hizo un encuentro de la mejor genética de las cabañas santafesinas de los grandes argentinos y allí los amigos de Cooperativa Guillermo Alemán nos brinda este protagonismo. Bueno, la verdad que muy conformes, muy contentos. Es un remate con más de 420 cabezas de oferta. Es el segundo remate de cabañas santafesinas que hacemos y muy conforme con la asistencia del público y con el remate en sí, con los valores obtenidos. Yo creo que todos, tanto cabañeros que hacen un esfuerzo muy grande para lograr estos ejemplares, cabañeros, productores invitados, cooperativas y compradores, nos tenemos que quedar todos conformes con este resultado de remate. Dentro de lo que últimamente se venía manifestando, en cuanto a precios, ¿se mantuvo en el día de la fecha? Sí, sí, por supuesto, incluso mejores precios porque por ahí los demás remates son más de estilo comercial, estos remates donde la genética tiene su precio plus, digamos. Y bueno, la vaquillona adelantada se vendió entre 25 y 30 mil pesos. Todo lo que es Hacienda, los toros pedres de los cabañeros, entre 30 y 40 mil pesos. Y toda la recría con valores a razón de 35, 40 pesos el kilo, que creo que eso es algo que a pesar de la situación, de la coyuntura actual de la lechería, hay gente que sigue invirtiendo e incorporando buena hacienda a su rodeo. Así que bueno, eso nos pone contentos. Entonces, indudablemente también debe ser una satisfacción que nuevamente este grupo confíe en la cooperativa Guillermo Lema. Sí, sí, por supuesto, el agradecimiento es pleno de la cooperativa hacia ellos. Desde el primer remate se mostró todo el grupo de cabañeros muy dispuestos a avanzar con este proyecto. Y bueno, en reuniones previas a este remate manifestaron que estaban muy conformes con la edición anterior. Y por supuesto, siempre algunos detallecitos a mejorar, que lo hemos logrado. Así que creo que el agradecimiento de la cooperativa hacia los cabañeros es pleno. Y bueno, esperamos nos sigan acompañando porque necesitamos de ellos y la lechería necesita de que ellos sigan produciendo esta genética que ayuda a mejorar los rodeos lecheros argentinos. Bien, aprovechamos la oportunidad porque se vive un momento importante para la cooperativa el próximo sábado. ¿De qué estamos hablando, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Estamos hablando de la cena por el Día de la Cooperación. Es un evento ya tradicional de la cooperativa, desde el año 2009 que lo venimos realizando. Es itinerante, por llamarlo de alguna manera. Todos los años tratamos de llegar a una localidad el primer fin de semana de julio, que es donde se celebra el Día Internacional de las Cooperativas y de la Cooperación. Y este año lo vamos a hacer en Emilia. Esto va a ser el próximo sábado, el sábado 4 de julio, a las 21 horas en el Club Matadero. Es un evento que se hace a beneficio. Lo que hace la cooperativa es realizar una cena donde todo lo recaudado se destina a las escuelas o a instituciones, en realidad, instituciones de cada localidad. En este caso son dos escuelas, la Escuela Primaria Nº 35 y la Escuela Agrotécnica de Emilia, que van a, con los fondos recaudados, seguramente van a realizar algunas obras de importancia en su estructura de edilicia. Así que los esperamos a todos. Es un momento muy especial. Obviamente está enmarcado en el Día de la Cooperación con todo lo que eso representa. Y la idea es pasar un buen momento, que la gente, no solamente de Emilia, sino de la zona que se ve que utiliza los servicios educativos de esos establecimientos, pueda acercarse y pueda compartir un buen momento junto a nosotros, teniendo en cuenta que es a beneficio. Dos escuelas que pelean palmo a palmo en cada una de las olimpíadas que, por ejemplo, se producen acá en la Sociedad Rural. Sí, incluso son escuelas que siempre presentan las exposiciones y que concurren frecuentemente, en el caso sobre todo de la Escuela Agrotécnica, a Espoleman, hace varios años que vienen acompañándonos, que vienen siempre grupos de 50 o 60 chicos. Así que la verdad que para nosotros es un orgullo, es una satisfacción enorme poder realizar este tipo de iniciativas, donde de alguna manera, creo que yo, mostramos de alguna manera esto que distingue al movimiento cooperativo, no solamente al alemán, digamos, al movimiento cooperativo, y es la vinculación con las instituciones, con las localidades. Emilia es una localidad que tiene alrededor de mil habitantes, y por ahí es muy difícil llegar con determinados servicios. En Emilia hay varias cooperativas que trabajan muy bien, una de las que está ahí presente somos nosotros, así que para nosotros es una satisfacción enorme y es un evento que tiene muchísima repercusión y muy buena respuesta en la gente, porque el espíritu del evento así lo genera.